Sean todos bienvenidos, este día vamos a ver los videos impactantes de la plaga de langostas en El Salvador, Guatemala, Colombia, Argentina y más. Lo que estás viendo ahora sucedió en Ingeniero Juárez, una ciudad de Argentina, ubicada al oeste de la provincia de Formosa. Lo que estás viendo ahora sucedió en la provincia de Entre Ríos, en la región Mesopotamia al noreste de Argentina, entre los ríos Paraná y Uruguay, en un área dedicada a la plantación de naranjas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.